A los barcos del mar del norte desde 1843 que ilumine ahora al participante número 18. El único prestigio musical que tiene Polonia en Eurovisión se lo ha dado Edith Agorniak por su segundo puesto en 1994 en Dublín. Polonia nunca ha ganado y esta es su séptima presentación en el concurso europeo de la canción. Podemos adelantar que hoy tampoco me parece a mí que puedan ganar a pesar del esfuerzo del cantante Piasek y de las tres voces femeninas de su coro. Piasek de 29 años canta un tema pegadizo por primera vez en los estilos de Polonia. Piasek es una estrella en Polonia y defiende Toulon, demasiado tiempo en inglés.